Hablando de tiempos, Pastor Delgado, dice Renzo Ramírez, cada generación cree que estamos en los últimos tiempos, pero ¿cuáles son verdaderamente las señales de los tiempos del fin? Bueno, Jesucristo las habla, hay otras profecías en el Antiguo Testamento, está hablando del avance de la ciencia, que por favor miren la tecnología donde está, la parte de la clonación, mirad en qué nivel está, la ciencia está avanzando tremendamente, aunque está avanzando tremendamente, y este es uno de los puntos, la ciencia, la cual Dios la creó, pero la ciencia no es Dios, es igual que las estrellas, Dios la creó, pero las estrellas no son Dios, la ciencia, Dios está dejando ver que Él es mayor que la ciencia, aunque algunos científicos quieran hacer otro tipo de torre de Babel, porque quieren llegar al cielo, ser como Dios, así que esa es una gran señal, hay otras señales que estamos viendo, que es cosas que han siempre pasado, terremotos, huracanes, todo esto, pero ahora es la frecuencia y la intensidad de los mismos, lo cual hace que estemos viendo cosas que están sucediendo, una de las áreas mayores que podemos nosotros dejar o ver clara, es que uno de los puntos que nosotros tenemos que ver, para reconocer que estamos entrando en este tiempo de final, es que las cosas malas se llaman buenas, y las buenas se llaman malas, familia, por favor, miren lo que está pasando a nuestro alrededor, miren las leyes que están sucediendo, miren la persecución que hay con la iglesia, indirectamente aquí en un país como este, pero directamente en otros países que están cortando cabeza, por favor, está claro que ahora sí podemos decir, Jesús viene pronto, debido a que se están cumpliendo estas áreas proféticas, yo creo que estamos ya dentro de la parte que se llama, principios de dolores, porque los verdaderos dolores, para mí, es cuando la iglesia se retire, el arrebatamiento de la misma, y entonces cuando se presenta el anticristo, que la iglesia no está para contrarrestarlo, es cuando empiezan los verdaderos dolores, que son siete años, tres años y medio, y tres años y medio aún más fuertes, que son de gran tribulación, así que yo creo que sí, que estamos ya en principios de dolores, y las evidencias son claras, y también el temor que se ha inyectado en la iglesia, que cristianos que tienen a Cristo en su corazón, no saben dónde están parados, y el diablo lo está empujando de un lado para otro, y metiéndolos debajo de la cama, así que todas estas cosas son parte de esto, y este es el tiempo, que tenemos que activar el Salmo 91, y todas las otras promesas que Dios nos hace. Lo importante es estar preparados, y estar listos, y mi papá pensó que él no moría, que él iba a irse en el rapto de la iglesia, y Gigi Ávila dijo que su mamá no iba a morir, que él se iba a irse en el rapto, y Gigi Ávila también, entonces Gigi de su mamá, y está bien, lo que yo estoy diciendo, mi abuela también, mi abuelita, pero lo que yo digo es que todo está bien, debemos de estar preparados, listos como que fuera hoy, 15 minutos, pero también debemos de vivir como que fuera entre 20 años, porque muchas veces, por esta forma de pensar, entonces ya no planeamos, de por si los latinos somos malos para planear a largo plazo, y para qué, si no vamos a estar aquí, entonces este... Ya el tiempo no es como años atrás, pero en realidad, el pentecostalismo mal enseñado, realmente hizo daño, del punto de vista, que la gente no estudiaba, la gente no quería hacer nada, esperando que Cristo viene mañana, olvídate de esto, no hay que estudiar, no hay que prepararse, y estamos equivocados, tenemos que prepararnos y hacer, como Cristo va a durar 100 años sin venir, y hay gracias que vendría mañana, pero tal vez no es mañana, el punto no es cuando viene Cristo, que va a venir, el punto es que yo puedo hacer que me vaya antes de que Él venga, y el punto es que tengo un propósito en esta vida, la cual tengo que prepararme para su gloria, y no simplemente esperar mirando para el cielo, que Él acaba de llegar, y canseo a mis hijos, canseo a mis nietos, y le predico a un redil, que se mantenga callado y tranquilo, y no haga nada, ni se meta en la política, que dejen que le enseñen malas a tus hijos, y todas estas cosas raras que están pasando en este momento, y en un tiempo atrás, realmente la iglesia pentecostal, le puso muchas trabas, a que el cristiano se desarrollara, y eso hacía, que muchos se aguantaran cuando vieran esto, y decían, no puede ser, esto no es correcto, y el pentecostalismo no es el problema, es la gente que lo enseñaba. Correcto. Muy bien. Ese fue mi caso, ese fue exactamente mi caso. Hola, hoy quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, y que puedas estar pendiente de todo el contenido que vamos a estar subiendo, no queremos que te pierdas la oportunidad, de estar conectado a la palabra de Dios, a través de los mensajes que tenemos aquí en nuestro canal, así que suscríbete. Gracias.